Buenos días, la visita del embajador de los estados mexicanos a nuestra casa de estudios, además una entrevista realizada al director del programa de televisión Geomundo. Es la forma en que iniciamos esta primera parte de nuestra nueva edición. Les saluda Naomi Claros y les doy la bienvenida a este programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma, donde la comunicación académica es permanente al servicio de la comunidad. Sin nada más que decir, a continuación, los titulares. Poeta rebelde. Visita diplomática. Razón de ser del actual conflicto bélico. Día internacional del libro. Investigación grupal. Una mirada diferente. En su mensaje semanal, nuestro rector, doctor Iván Rodríguez Chávez, nos habla acerca de la vida y obra del poeta cusqueño Luis Nieto. Escuchemos. Muy buenos días. Saludos siempre con el mismo cariño, con el mismo afecto a los alumnos, a los profesores, trabajadores, egresados y familiares de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Este domingo les presentaré a otro poeta que también desarrolló el tema de la historia en su poesía. Se trata de Luis Nieto. Es un poeta cusqueño. Nació en 1910 y falleció en 1997 en una forma trágica. Fue, parece, víctima de un homicidio y su cuerpo fue encontrado en esa condición. Parece que fue asesinado en su propia casa. Pero este poeta ha tenido una vida muy fecunda y a la vez inquieta desde el punto de vista político, porque él estudió en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y justamente por su actividad política juvenil fue desterrado a Bolivia, estuvo allí en Chile, en Argentina, como ocho o nueve años. Y a su retorno va a ser incorporado a la cátedra de literatura en la universidad en la que se formó en San Antonio Abad del Cusco. Y se dedicó al periodismo en todos los lugares en que estuvo, en Bolivia, en Chile, acá en el Perú. También fundó periódicos, revistas, páginas literarias. Uno de sus poemarios se titula Puños en Alto. Ya solo el título está sugiriendo que es una poesía de protesta social. Pero también tiene Charango, que por ejemplo es una poesía como buen cusqueño, de estilo andino. Y va a continuar con una producción de, por ejemplo, El Romancero del Pueblo en Armas, que igualmente el título indica que su poesía es una poesía de combate, de combate ideológico. Es bueno que ingresemos a la poesía de Luis Nieto. Este poeta que logró un estilo en el que funciona la vida real, estos ideales y aspiraciones de justicia social y el irismo, la presencia del arte, que hace que sea un poeta importante en la historia de la literatura peruana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. En el marco de una especial ceremonia, en el rectorado de nuestra Casa de Estudios, este pasado 19 de abril, se le otorgó la medalla a Ricardo Palma y diploma de honor al embajador de los Estados Unidos mexicanos, doctor Víctor Hugo Morales Meléndez. El acto estuvo presidido por nuestro rector, doctor Iván Rodríguez Chávez. Y además, contó con la presencia de autoridades académicas. Aquí, pasajes de la ceremonia. Primero, debo decir que cuando arribé al Perú, el primer contacto con una universidad peruana que tuve fue justamente con la Ricardo Palma. Y eso fue en el centro cultural que está en la avenida Antipa. Era una invitación de electores embajadores de la República Dominicana para celebrar a Juan Bosch, que para un mexicano, que al final somos caribeños también nosotros, lo tenemos muy presente a Juan Bosch. Entonces, cuando vi República Dominicana, Juan Bosch, y además voy a pisar un recinto universitario, no dudé en asistir. Y ahí justamente tenía yo escasísimos días de haber llegado a Perú y conocí al rector Iván Rodríguez en esa circunstancia. Y me pareció no solo un momento relevante cultural de América Latina uniendo Caribe con un país andino, sino particularmente ver que un rector tenía la lucidez para albergar justamente un evento como el de Juan Bosch, que, repito, es un referente histórico en el Caribe. Y lo otro, la gran calidad humana que reflejaba justamente para poder albergar a un embajador pequeñita, como el de Juan Bosch, pero hacerlo majestuoso, un homenaje. Y segundo, tercer lugar, el enorme talento y la gran destreza de saberes que tiene el rector de la Universidad Ricardo Palma, creo que fue muy significativo, sin duda, y desde ahí he tenido como un referente académico justamente a esta universidad. Otro momento que sin duda creo que es muy relevante, muy importante, fue la visita que hizo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad de donde yo egresé, y fue realmente muy grato, muy significativo. Y ahí también entendí no solo la fortaleza de la Universidad Ricardo Palma, sino la enorme capacidad de trabajo y de convocatoria que tiene el rector Rodríguez para atraer a rectores de todo el continente y particularmente un rector como la Universidad Nacional, que poco se mueve y sin embargo en esa ocasión decidió venir a Lima. Y pues bueno, he estado desde entonces acompañando en diferentes momentos, en diferentes circunstancias a la Universidad Ricardo Palma. Y para mí pues es un enorme orgullo recibir este diploma de honor, esta medalla, que sin duda tendré siempre en mi corazón, tendré siempre en mi presencia, un reconocimiento también a la universidad y a este talento que tienen para albergar no solo a jóvenes, sino también a profesionistas que quieren hacer sus maestrías o doctorados, que son muy bien reconocidos, sin duda es para mí un halago saber que gente del talento, de la capacidad de ustedes, de la formación académica que tienen ustedes, respalden justamente este aprecio que me hace el rector. Y pues bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El proyecto geopolítico que abraza el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, es la causa del conflicto que sostiene con Ucrania. Esta afirmación nos la hace reconocido internacionalista Francisco Belaunde, director del programa de televisión Geomondo, en una amplia exposición, la misma que desarrollaremos en las dos ediciones de nuestro programa. En esta primera parte escucharemos a nuestro invitado en relación a lo que él denomina el proyecto geopolítico de Putin. La razón principal es el proyecto geopolítico y ultranacionalista de Vladimir Putin. Él claramente, como no solo, bueno, hay una parte de la sociedad rusa que ve a Rusia como un imperio, que siempre lo ha sido así y que tiene que seguir siéndolo. Bueno, después hay una visión también bastante, si se quiere, un poco paranoica respecto de Occidente. Más allá de los errores que se pueden atribuir, por ejemplo, a la OTAN, más allá de eso, hay esta visión. Y de parte de Putin es alguien que siempre dijo que la disolución de la Unión Soviética había sido la peor catástrofe para Rusia, la peor catástrofe que había convertido a Rusia, le había quitado mucho poder. Entonces, había sido una enorme catástrofe. Y después, respecto de Ucrania, él lo ha dicho, lo ha escrito, que Ucrania es un país artificial, que no debería existir. Que los ucranianos son en realidad parte del pueblo ruso y que lo que le corresponde a ellos es ser parte de Rusia, como por lo demás también Bielorrusia. Tiene esa concepción. Entonces, por eso es que para él invadir Ucrania es simplemente, de alguna manera, está totalmente en la lógica, en la lógica de ese pensamiento. Y además está también la idea, con la idea esta del imperio ruso, es que, ok, no es que quiera recomponer necesariamente la Unión Soviética, pero lo que sí quiere es que los países que fueron parte de la Unión Soviética, el imperio ruso, sigan, o bien sean parte de Rusia, como es el caso de Ucrania y Bielorrusia, o en el caso de otros países, sean parte de la influencia, del área de influencia de Rusia, o sea, que tengan una soberanía limitada. Entonces, ese es un proyecto que él tiene y que comparte una parte de la sociedad rusa y, en todo caso, sí, la gente que lo rodea él. Entonces, yo diría que ese es el principal factor de esta guerra. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, el Centro de Idiomas de nuestra Universidad organizó la conferencia titulada El Ocio Fértil, brindada por el historiador Juan Manuel Chávez, e igualmente la magíster Jessica Rodríguez, presentó el comentario acerca de la publicación del libro Los Inocentes, Narraciones de Osvaldo Reynoso. Esta actividad se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural Coriguas. Así es que los méritos literarios que tiene Osvaldo Reynoso son también valuables desde este punto de vista que va a incorporar en la creación literaria estos nuevos estilos de vida teniendo como protagonista a los jóvenes y lograr dar un panorama y una fotografía literariamente expresada. Así es que yo felicito a la doctora y colega Jessica Rodríguez por haber dado esta charla. Es una amiga de la casa y sé que en adelante también podrá acompañar aquí a la profesora Mónica Meléndez, que es una activa promotora cultural. Ella también es una lectora profesional, vamos a decirlo, porque el lector aficionado lee cuando quiere, pero el profesional lee permanentemente. Es una lectora permanente y tiene también unos ojos muy afinados para captar el mensaje de una manera muy elogiosa y elogiable y lo puede transmitir y puede presentar en pocas palabras. Así que es también una comentarista de libros muy importante. Como sabrán, Reynoso pertenece a la llamada generación del 50, que asume desde la narrativa la doble tarea de dar cuenta de una realidad nueva, diferente de la que había inspirado a sus más reconocidos antecesores, Ciro Alegría y José María Aguilas, y la de modernizar sus medios expresivos. Desde la década anterior, Lima venía experimentando un proceso muy rápido de crecimiento poblacional, que da lugar a la aparición de las entonces conocidas como barriadas y de diversificación cultural, con la presencia ahora visible de gente en el interior del país. Precisamente, Lima, Hora Cero, de Enrique Congrés, al que se suele considerar el hilo fundacional de la narrativa urbana, da cuenta de esas dos nuevas realidades. Por supuesto, otros autores como Vargas Llosa o Julio Ramón Rivero van a interesarse por otros ámbitos y habitantes de la ciudad, pero en todos ellos, el espacio urbano es parte fundamental del mundo ficcional. Es más, en cuentos como El niño de junto al cielo, de Congrés, La ciudad a la que llama la bestia con un millón de cabezas, adquiere el carácter de verdadero protagonista. No obstante, el mundo arreinoso es diferente del de Ribeiro o de aquel de Vargas Llosa, de los jefes, los cachorros o la ciudad de los perros. Aunque en este último encontramos también varios protagonistas juveniles muy bien definidos, y el primero les dedica una novela, Los Genesinos Dominicales, quien mejor representa a los personajes y su inserción en un mundo excluyente, cerrado, casi mágico, es Venoso. Yo sí los invito a que lean, porque dentro de todo lo que lean siempre van a encontrar un libro que les guste, y en este caso preciso de Los Inocentes, nosotros abordamos el registro informal con ojos abiertos, y de repente a partir de eso dejamos de segmentar Lima, como escuchamos ahora, que nos hablan de Lima moderna, Lima de, no sé, no moderna, Lima de alrededores, Lima es grande, y todos somos iguales en esta ciudad de la que formamos parte, y todos somos Lima, si es que somos de esta ciudad. Les agradezco muchísimo a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo, y les pido a quienes están acá presentes que se queden para poder hacer el sorteo de las dos becas y de las bolsas que tenemos acá. Muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión en vivo. Al iniciarse este nuevo año académico, el Vicerrectorado de Investigación acreditó un total de 48 grupos de investigación que desarrollará proyectos en las diversas disciplinas científicas. Es así como se incentiva permanentemente el trabajo de docentes y alumnos para que en forma conjunta pongan en marcha estas labores que permitirán alcanzar resultados en favor de la actividad científica. Tenemos las declaraciones del Dr. Julio Mejía Navarrete, responsable de proyectos de investigación. Bueno, yo soy el responsable del Grupo de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Ricardo Palma. Mi nombre es Dr. Julio Mejía Navarrete. Es importante tratar sobre este tema porque nos permite, de alguna manera, ser parte de todo este movimiento de formación de grupos de investigación que viene sucediendo en todas las universidades del país y en todas las instituciones más serias. Actualmente se cuenta con 48 grupos de investigación, una cifra bastante importante para la Universidad de Ricardo Palma. Grupo de investigación que van a desarrollar proyectos de investigación en todos los campos de saber. Y lo más importante es que muchos de estos grupos de investigación van a desarrollar propuestas interdisciplinarias, multidisciplinarias, en otras palabras, tratando de llevar a cabo una investigación que incluya a todos o a muchos de los saberes existentes en nuestra casa de estudio. Los grupos de investigación tienen que ver con la propuesta que ha hecho el Vicerrector de Investigación. Aquí lo que se busca es incluir a todos los docentes de la universidad para desarrollar la práctica de investigación científica. Lo que tenemos es una ventanilla abierta de grupos de investigación. Quiere decir que en la Universidad de Ricardo Palma los grupos de investigación se pueden registrar permanentemente durante todo el año. Por supuesto que hasta ahora tenemos 48 grupos registrados. Algunos de ellos están en proceso también ya de reconocimiento. Me imagino que en las próximas semanas vamos a llegar a una cifra superior a los 50 grupos. Como les decía, los grupos de investigación van a desarrollar proyectos de investigación financiados desde la universidad, pero también con entidades externas a la universidad. Y algo que creo que merece la pena subrayar es que los grupos de investigación no solo tienen como función desarrollar proyectos de investigación, sino lo más importante, pueden desarrollar seminarios, congresos, actividades académicas, incluso acuerdos con otros grupos de investigación de otros países para desarrollar proyectos de investigación conjunto con otras universidades del Perú o del extranjero. Esto va a permitir generar una dinámica importante en cuanto a la producción de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. Creo que de alguna manera estamos aperturando un proceso de llevar la universidad Ricardo Palma hacia una universidad que tenga como eje central o uno de sus ejes centrales la investigación científica. La manera de señalar alguno de ellos está el grupo presidido por Juan Carlos Ramos Gorbeña, el grupo de microbiología, inocuidad alimentaria y protección en alimentos, por ejemplo. Voy también a señalar otro, biodiversidad molecular, lo coordina la doctora Lidia Luz Cruz Neira. Otro grupo que, por señalar más, el grupo Yachay, lo coordina Oscar Aníbal Fernández Cárdenas. Otro grupo es Cointura y Medición, Antonio Bravo Quirós. Los grupos van a permitir, como les decía, incluir no solo a docentes de la universidad, sino también a los estudiantes que están desarrollando su tesis. La intención, repito, es formar una comunidad académica desde la Universidad Ricardo Palma. Una comunidad académica bastante dinámica que permita la generación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. Estamos dando el primer paso para ello. Muchas gracias. El último viernes, en la Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Coriwasi, de nuestra Casa de Estudios, se inauguró la exposición pictórica Una Mirada Diferente, del artista Chely Cieza Roca. Esta exposición fue presentada por la restauradora de arte María Gilla Miranda, siendo nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, el encargado de dar por inaugurada esta actividad de carácter cultural al servicio de la comunidad universitaria. Escuchemos. Para iniciar este breve acto de inauguración de estas verdaderas obras de arte, me permito presentar a la restauradora de arte, doña María Eugenia Villa Miranda. En el momento que yo vengo en representación del doctor Alfonso Castellón, que tuvo bien invitarme y además acoger la obra del artista Chely Cieza en esta Casa de Estudios, en esta galería, que tiene una trayectoria de actividades bastante larga y que se enriquece con esta muestra, esta muestra que Chely nos está regalando. Como la mirada, el texto, el título, dice una mirada diferente, nos permite no solamente conocer las experiencias y la formación de un artista que reconoce su procedencia, la vive, la disfruta, la transmite a través de su obra y que nos enseña sobre todo acá en un espacio básicamente urbano la riqueza de la naturaleza. Eso es muy importante en los últimos años con mayor razón. Somos víctimas de muchos temas de salud, somos conscientes de cómo se ha vulnerado el medio ambiente y pocos tenemos el privilegio de estar tan cerca o de haber convivido cerca de estos espacios naturales. Yo quisiera en primer lugar saludarles y hacer extensión de agradecimiento a la Universidad y a sus autoridades, al doctor Castellón también, que me ha dado la oportunidad de estar acá en este auditorio y poder yo compartir mis vivencias, mis experiencias y traerles un poco de lo que quiero transmitir con mis obras, que es tranquilidad, calma y también recordar que la selva está ahí, aunque muchas veces no se la ve, pero está ahí y tenemos que pensar en conservarla y cuidarla. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por lo que conozco, la artista Cheli Chiesa Roca es una persona que está transitando por los predios de un valor muy importante que es el de la justicia, porque ser abogado significa ser un profesional de la administración de la justicia. Y la justicia es un valor muy alto que tiene que ver también con la paz, con la tranquilidad y con las condiciones de realización de la persona como tal. De tal manera que de este mundo de la justicia, que cuando se logra, cuando se realiza efectivamente la justicia, también es algo bello, porque la justicia también tiene su belleza. De tal manera que con esa experiencia, con esa sensibilidad, porque el derecho nos lleva a conocer a las personas, no solamente en sus fuerzas positivas, creativas, constructivas, sino también en las fuerzas oscuras que todos los seres humanos tenemos. Para el segundo bloque, les ilustraremos un poco acerca del origen del pisco peruano. Además, apreciaremos diferentes talleres y cursos que se vienen desarrollando en nuestras diferentes escuelas. Ya volvemos. Defensa del pisco peruano Acreditación continua Retos del ingeniero industrial No podemos descuidar ni olvidar la responsabilidad que tenemos para defender el origen del pisco peruano. Así lo enfatiza el historiador e investigador, doctor Lorenzo Huertas Vallejo, a propósito de las acciones que se ejecutarán en el transcurso de este nuevo año académico, vinculadas con las investigaciones y el apoyo que se le brinda a la Academia del Pisco para continuar defendiendo la denominación de origen de nuestro trago bandera. Ahí ustedes también en el fondo una hacienda, una viña peruana de 1640 hasta la actualidad, que es la Caravedo. Ahí está el esquema de los propietarios y acá está la maqueta. Entonces, nosotros a través de la Universidad Ricardo Palma auspicia este tipo de investigaciones. El señor rector es catedrático emérito de la Academia Peruanidad del Pisco. Entonces, hacemos esa labor, ¿no? De defender la peruanidad del pisco. Porque pese a los esfuerzos que se ha hecho, que ha hecho la Academia, aún no encontramos una comprensión total de la población. Nos falta que la población, que los colegios, ¿no? Se interesen por la producción peruana, no es así, y puedan hacer una mayor propaganda, para que sepan los chicos que es el pisco. El pisco le pertenece al Perú, pero hay problemas internacionales. Entonces, por eso es que nosotros, acá en la Universidad, trabajamos, ¿no? para, nuevamente, que la gente se interese. Y en el mes, estamos preparando una ceremonia muy especial en el mes de julio. En el mes de julio, ustedes van a ver cómo van a venir personas, maestros, que han trabajado mucho por el pisco, ¿no? Y acá les vamos, la Universidad les va a dar su reconocimiento. También vamos a reconocer a las damas del pisco, a piscos y tacos, magia del pisco, o sea, señoritas, señoras, que trabajan muy, muy duro por defender la peruana del pisco acá en el Perú y en el extranjero, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, las damas del pisco es impresionante, ¿no? Tienen simposium, tienen reuniones en el extranjero. Nosotros, acá de la Universidad, seguimos, tenemos los documentos, los manuscritos sobre la producción del pisco, documentos del siglo XVII, XVIII, XIX, acá está, a base de esos documentos se hizo, pues, esta, esta cronología de los propietarios de la hacienda Caravedo, que es única en América, no hay otra cronología tan larga de esta gente y aún así están ahí. Y una muestra de esta, de esta viña es la maqueta. Tenemos una botija de pisco muy bonita que la vamos a llenar para julio y nosotros vamos a sopla que sopla y toda la gente que entra va a tomar su pisco, el mejor pisco del Perú. La dirección de asuntos académicos a cargo del doctor José Flores Barbosa continúa desarrollando el trabajo que permite la acreditación de las diversas escuelas profesionales con las que cuenta nuestra universidad. Tenemos una breve exposición acerca de la labor que se viene desarrollando en este presente ejercicio académico del 2022. El doctor Flores Barbosa agradece a sí mismo a nuestro programa. Escuchemos. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el doctor José Flores Barbosa, director de la oficina de acreditación de calidad de la Universidad Ricardo Palma. Nuestro proceso continúa su marcha en pos de la acreditación de las carreras que van a permitir la que posteriormente realizaremos respecto a la institución misma. Porque si nosotros en determinado momento, ya hace algún tiempo, fuimos declarados licenciados entre las primeras diez carreras del país, realmente merece la pena que tentemos ahora a través de CINDA, institución internacional, la acreditación de los procesos de calidad que tiene nuestra universidad. Deben saber ustedes que felizmente hemos abierto la casa a nuestros estudiantes y hemos recibido una demanda de parte de los egresados de la secundaria que, francamente, nos llena de satisfacción. Nuestros esfuerzos vienen siendo coronados por el éxito en cuanto a que nuestras personas asociadas a la universidad, los padres de familia, los parientes que contribuyen a la educación de sus hijos, a la educación de sus nietos, a la educación de sus hermanos, están viendo cómo nuestra universidad se esfuerza cada día por tener, por ejemplo, mejores profesores. deben saber ustedes que hemos tenido el mes anterior un programa para el concurso público de docentes a efecto de reforzar nuestra plana docente. Y eso es una prueba más de que la universidad no descansa. La universidad siempre está pendiente de cuáles esfuerzos nos faltan aún porque no somos fatuos ni menos orgullosos en extremo de decir nuestra universidad siempre deberá estar a la vanguardia de las universidades asociadas porque no somos una universidad con fines de lucro. Somos una universidad en la cual todos graduados, estudiantes, profesores y los padres de familia inclusive luchamos cada día para que nuestros hijos realmente se merezcan un futuro mejor. Eso es lo que podría yo decirles por este momento y agradezco a las personas que son responsables de esta difusión de lo que hace nuestra universidad. Muchas gracias. El ingeniero industrial está lo suficientemente preparado para seguir de cerca el desarrollo de todo el proceso de producción en las diversas empresas. Así nos lo asegura el docente ingeniero Víctor Thompson quien hizo una breve exposición a los alumnos de la escuela profesional donde se dejó muy en claro la responsabilidad del ingeniero industrial frente a la productividad. generando una supervisión continua y permanente. Tenemos el comentario de los alumnos que participaron en esta clase Mía Quintanilla Chávez y Edgar Yavarrena Ramos del quinto ciclo de ingeniería industrial. Nosotros vamos a entrar a nuestra evaluación nuestra primera evaluación y vamos de una u otra manera a recordar a tener presente los puntos que hemos venido tratando respecto a la naturaleza de nuestra carrera ingeniería industrial sinónimo de estudio de trabajo y lo que vamos a ver es el detalle de los sistemas y procesos productivos con base a la industria nacional. Todo lo que de una u otra manera me va a representar a mí el análisis de la producción de una cadena industrial como se las he venido explicando. Ustedes ven los PPTs tanto aquí como en casa porque de una u otra manera saben que la universidad ha implementado un sistema híbrido que lo vemos nosotros ahí en la parte superior con el cual podemos estar cumpliendo con los protocolos y aforos establecidos por las autoridades de poder estar una parte de los grupos aquí y la otra desde la casa y para la conformidad ¿todo conforme aquí? ¿sí? ¿sí? ¿ok? ¿en casa todo conforme? Sí, presidente Muy bien podemos comprobar que el sistema funcione de la mejor manera entonces nosotros en estos momentos estamos proyectando ¿sí? la imagen de la pizarra y ustedes aquí en el taller ¿sí? pueden apreciar la diapositiva de la clase y en casa también de acuerdo a lo que estamos nosotros compartiendo vía el sistema o la plataforma Blackboard entonces sin más ni más simplemente recordar y hacer referencia a lo que es unos momentos conversamos respecto al primer y segundo punto de nuestro trabajo para la primera evaluación ¿sí? nos vamos a enfocar en la cadena industrial de cualquiera de las industrias nacionales vinculadas ¿sí? a nuestro Perú ¿ok? en este caso ¿sí? yo les estaba dando unos alcances respecto a lo que representaría la confección de un pantalón jean con los recursos principales que se transforman en el proceso denominados inputs ¿sí? como telas, sabillos o insumos en el caso de la pizarra estamos hablando de recursos como para poder hacer un convencional puré de papa estos que se venden en los supermercados vinculados a desde la obtención de la semilla la papa y de ahí todos los demás insumos que nosotros vamos a averiguar de esa cadena industrial ¿ok? si retomamos al pantalón jean tenemos las operaciones del proceso el corazón de un sistema productivo el eje de un proceso y del trabajo entonces nosotros ya hemos venido identificando y me lo van a dar en unos momentos en los avances ¿sí? para eso les he dado hojas a tres que tienen ustedes trabajando aquí en el laboratorio más sus herramientas que ustedes han traído para poder identificar claramente cuáles son esas operaciones del proceso de manera lógica ordenada y secuencial bueno definitivamente es completamente distinto el haber llevado los dos años virtuales y ahora poder regresar acá a la universidad poder tener la experiencia de compartir con mis compañeros hacer acá el trabajo en grupo pienso que definitivamente es mejor estar en el ambiente de la universidad lo que pasa es que yo quería estudiar como que administración algo así pero sentía que algo me faltaba yo buscaba algo más entonces fui investigando y me dijeron pero chequea revisa un poco la materia de ingeniería industrial ¿qué te parece? entonces yo la miré me pareció me llamó la atención bastante pero no solamente es mirar y leer sino es escuchar testimonios de personas que te cuentan qué es lo que haces y la verdad es que me pareció increíble todo lo que hace una ingeniería industrial porque me parece que es muy completo representa el saber del trabajo del ser humano ya que puedes trabajar en distintos ámbitos de una empresa tanto como producción recursos humanos control de calidad y esas son facetas que por ejemplo una carrera X no podría hacerlo me puedo desempeñar en distintos ámbitos laborales como nos dijo el profesor hace un tiempo que nos podemos desempeñar tanto en administración recursos humanos en el mismo campo de contabilidad pero no en el sector específico sino en otro sector como a mí me gustaría trabajar en el sector de minería tanto en las operaciones y gestión de maquinarias Para finalizar les traemos un bloque lleno de contenido académico histórico cultural literario deportivo y musical siempre aquí en su programa Nota Universitaria Cosmovisión Andina Arte y Cultura Francesa La Cosmovisión Andina de la sociedad prehispánica tuvo una gran consideración al medio ambiente en su totalidad a través del cultivo la producción agropecuaria y otros trabajos significaron a los dioses que protegían a la tierra y sus frutos Estas afirmaciones nos la presenta el docente e historiador doctor Julio Fredo Capsoli Escudero en una breve pero oportuna intervención Vamos a hablar hoy día sobre la Cosmovisión Andina La sociedad prehispánica desde tiempos memoriales incorporando todas las culturas ante los incas y los incas tuvieron una especial atención a la naturaleza al medio ambiente con la que tejieron unas relaciones de empatía de afecto los hombres andinos supieron particularmente ocupar el espacio natural con mucha creatividad con mucho respeto y llegaron a ser grandes hombres que manejaban especialmente no solo la producción natural los recursos digamos tanto en los distintos pisos ecológicos cuanto todo el proceso de la producción agropecuaria supieron por ejemplo hacer la rotación de cultivos supieron practicar los riegos y llegaron hasta almacenar la lluvia en las alturas y esta lluvia sirvió para canalizar y construir los andenes andenes que eran usualmente inapropiados a la producción agrícola ellos lo incorporaron al mundo de la actividad económica no solamente estableceron una empatía y un afecto sino también llegaron a deificar la naturaleza de tal manera que los cerros los apus jiricas o baumanis o orcopatas de acuerdo al dialecto local constituían los dioses tutelares los dioses que protegían a los hombres cercanos al medio ambiente después tuvieron en la adoración al sol la creación de un único dios que se logró gracias a Pachacútic el Inca Pachacútic y el Inca especialmente Huayna Capac ¿no? que lograron la solarización respetando los cultos locales de los otros pueblos a sus dioses regionales también adoraron a los ríos adoraron al cóndor al puma de tal suerte que sus dioses fueron dioses materiales dioses visibles a diferencia de la religión católica que más bien trajo digamos la espiritualidad y los referentes simbólicos más que palpables o visibles al contacto local la práctica de coincidencia vital entre el hombre y la naturaleza en el mundo de los Andes es ahora un ejemplo para evitar la contaminación ambiental para evitar los desastres de digamos el exceso de la extracción de los metales preciosos en los ríos o la tala de bosques que afectan sistemáticamente el clima el medio ambiente y la vida en general de los habitantes nosotros entonces tenemos que elogiar conocer y seguir de cerca toda la riqueza patrimonial de los Andes en relación a la ocupación de la naturaleza Luis Guillermo Ruberas cuando al cumplir 500 años de cruento América la gente decía hay que reclamar a España que nos devuelvan el tesoro del oro y la plata apropiada de los incas él dijo no hay que reclamar que los españoles nos expropiaron el neolítico o sea la capacidad de manejar la agricultura y la ganadería de las cuales fueron ingenieros ejemplares y cuyas prácticas debemos seguir poniendo digamos en actividad de los tiempos actuales para tener una eficaz naturalización de nuestras vidas y una humanización de la naturaleza muchas gracias el centro de idiomas Ricardo Palma nos invita a su próxima conferencia en la que brinda un acercamiento a la cultura francesa en esta primera parte de cuatro conferencias conoceremos París la ciudad luz elemento clave de la cultura francesa y capital cultural del mundo escuchemos a la profesora Andrea Cárdenas quien nos da detalles acerca de estas conferencias Bonjour mi nombre es Andrea Cárdenas yo soy capacitadora de inglés y de francés de idiomas Ricardo Palma y hoy tengo el inmenso placer de invitarlos a nuestras conferencias sobre cultura francesa que hemos preparado para ustedes nuestras conferencias están dirigidas a estudiantes y profesionales en general estudiantes de francés estudiantes y profesionales de literatura historia derecho y público en general interesados por la cultura francesa y a una Francia a la que le debemos tanto nuestro ciclo de conferencias empieza por una descripción vivida de París como gran ciudad capital y sus encantos por supuesto luego haremos un recorrido haremos un vistazo por grandes ciudades francesas como son Bordeaux Toulouse Ligny Lyon entre otras aquí haremos un recorrido por museos catedrales monumentos y diversos lugares de interés nuestro ciclo de conferencias también abarcará la literatura donde veremos un poquito la literatura a través de la historia y también haremos mención a ciertos clásicos franceses como pueden ser Le Miserable de de Turugo podemos ver a Emil Solá también entre otros tantos por supuesto la cuarta conferencia abarcará la historia francesa donde presentaremos varios hechos que marcaron la historia del país de Europa y del mundo en general yo los invito a acompañarnos este 28 de abril próximo jueves para conocer más sobre esta maravillosa capital francesa París es una capital cultural por excelencia y nos ofrece tanto desde su centro de forma de caracol hacia las afueras y nosotros veremos una infinidad de calles monumentos museos catedrales diferentes sitios históricos artísticos y turísticos por visitar de igual manera navegaremos por el Sena visitando lugares emblemáticos parisinos e iremos pasando por algunos barrios de la capital para luego en rumbar hacia las afueras y conocer Versailles yo los invito a acompañarnos a descubrir París y sus encantos a lo largo de nuestra primera conferencia sobre la cultura francesa nos vemos el jueves 28 de abril merci esta semana el escritor e investigador Juan Manuel Chávez desde París hace un comentario diferente para la secuencia a pie de página en vísperas del Día Internacional del Libro en vez de abordar una publicación en concreto nos contará lo que significa para él la lectura y la escritura ¿tienes 300 segundos libres? hablemos de libros de todos y cada uno de los libros yo era un estudiante universitario que soñaba con ser escritor cuando me paré al frente de la librería Huemul de la avenida Santa Fe en Buenos Aires había llegado hasta ahí después de cuatro días de viaje en un bus de la empresa Ormeño vía Santiago de Chile desde Lima era verano estaba sudando más por los nervios que por el calor en el establecimiento indiqué que buscaba el libro Tirante el Blanco publicado en Madrid por Alianza Editorial el dependiente de la librería tan joven como yo me dijo que esperara caminó hacia sus almacenes y regresó acompañado de un viejito asumí que era el señor Huemul que daba su nombre al negocio nos saludamos y me hizo pasar a la trastienda sentados me invitó un expreso antes de preguntarme de dónde venía de Perú le contesté y sonrió pensé que me contaría alguna anécdota de libreros en mi país con ese torrente evocativo que tienen los argentinos y los mayores pero no fuimos de frente al lío no tenía el libro aunque podía conseguirlo en un mes o en dos dicho esto apuntó una cantidad en su libreta y arrancó esa página para entregármela mientras evitaba hablar sobre dinero con su cliente resaltó mi nacionalidad y mi conocimiento el peruano sabe libros dijo él lamentablemente yo partí de Buenos Aires en menos de 15 días muchísimos años después en una librería de Montevideo el dueño me invitó a recorrer los diversos pisos de su negocio cuando le dije que era peruano no eran niveles hacia arriba sino hacia abajo como un laberinto subterráneo en voz de paredes de ladrillo las tenía de publicaciones en tapa dura que parecían tener la edad de la humanidad abajo en el último foso de sus tesoros tenía un libro patrio de inicios del siglo XX con la firma de su autor los 7 ensayos interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariate 800 dólares y es suyo me dijo después de constatar constatar y constatar lo vergonzoso de mi billetera le pregunté si por lo menos podría fotografiarme con el ejemplar estos hallazgos no solo pasan en el extranjero sino también en el Perú recuerdo una mañana feliz en el campo ferial Amazonas a donde iba cada dos semanas cuando vivía en Lima mi cacería no estaba enfocada en una presa libresca sino en asombrarme con alguna joya entre las rumas que hacían torbellinos de páginas en esos puestos y entonces sin buscar lo encontré la primera edición de los ríos profundos de José María Riedas publicada en Buenos Aires en 1958 8 soles casero me advirtió el vendedor junté mis monedas y fue mío el mundo del libro no es para mí esa experiencia estática que imagina la gente por el contrario tiene mucho de pesquisa y de aventura cual detective entre la obsesión y el asombro esto para la lectura aunque también para la escritura en 2016 leí en el fondo reservado en la biblioteca nacional del Perú las memorias del hermano de Tupac Amaru II que fue castigado con el exilio y escribió sus memorias en Buenos Aires entonces decidí saber todo sobre él para escribir sobre él esta determinación me ha llevado por ejemplo a tomar un helicóptero en el sur de Europa para cruzar hacia el Mediterráneo y llegar al norte del África a donde fue castigado aquel peruano del siglo XVIII lo dicho lo libresco para mí esa aventura y asombro anhelo y vida como la que experimento ahora mismo dispuesto a terminar este video para salir a esta ciudad llena de librerías y de bibliotecas estoy en París tras las pistas de César Vallejo dado que esta vez solo les he tomado cuatro minutos aquí les dejo a cambio cuatro palabras oh wow a tu ton ya lo sabes esto ha sido un a pie de página especial el director del Instituto de Deportes profesor Luis Fernández Cabrera nos da una amplia información acerca de la forma de cómo se desarrollan las clases de levantamiento de pesas para los alumnos que siguen de cerca el desarrollo de este deporte tenemos las declaraciones tanto del docente como de los alumnos Valeria Yaraz Calvarado estudiante del primer ciclo de medicina humana y Mateo del Águila Pérez estudiante del primer ciclo de ingeniería civil quienes participaron en esta actividad estamos en la clase de gimnasia con pesas y estamos practicando uno de los deportes que se practica dentro de este de baje de disciplinas que conforman este deporte levantamiento de pesas físico-culturismo y gimnasia con pesas bueno la mayoría de los chicos en este momento están muy emocionados realizar su práctica después de un tiempo bastante prolongado en el cual ellos se encontraban en sus casas realizando trabajos remotos y que mejor hacer las prácticas para que permitan por un lado lograr los objetivos que nosotros planteamos a nivel de instituto y dos finalmente que ellos se sientan activos y se sientan nuevamente predispuestos a la actividad física bueno yo opté por gimnasio con pesas porque es un deporte que me dio mucha la atención aparte de eso dentro de la clase el profesor nos ha enseñado que todo es disciplina no solo para el deporte sino para la vida ser disciplinados llevar una buena rutina un estilo de vida que nos va a permitir yo como estudiante de medicina acoplarlo junto con la bioquímica tal vez que ve la nutrición en nuestro cuerpo en nuestro organismo y así tal vez ponerlo todo en práctica como decía una frase muy célebre mente sano en cuerpo sano y es por eso que opto por esta disciplina y me gusta mucho la verdad me está gustando demasiado la universidad ha superado totalmente mis expectativas me gusta la calidad y la metodología más que nada de enseñanza que se da acá la preocupación por los alumnos y más que nada el buen trato o sea resalto mucho el buen trato de su universidad soy Mateo del Águila Pérez soy de la Facultad de Ingeniería Civil o sea me llamó la atención el deporte yo soy una persona que practica muchos deportes y me gustó me está gustando hasta ahora nos ayuda a entrenar cada parte de nuestro cuerpo y es muy bueno la salud me elegí la carrera porque veo que el Perú necesita desarrollarse más y como ingeniero hacer como que mejorar el Perú en nuestro momento musical presentaremos el poema Maza de César Vallejo cantado por el profesor Alberto Orbegoso en la guitarra tenemos al profesor Marco Iriarte Suárez y en la quena el profesor Sigiberto Velázquez Leca disfrutemos al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver siguió muriendo pero el cadáver siguió muriendo se le acercaron dos y repitieron no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver siguió muriendo pero el cadáver siguió muriendo acudieron a él veinte, veinte, cien mil, quinientos mil clamando tanto amor Y no poder hacer nada contra la muerte Pero el cadáver, ay, siguió muriendo Pero el cadáver, ay, siguió muriendo Le rodearon millones de individuos Con un ruedo común, quédate hermano Pero el cadáver, ay, siguió muriendo Pero el cadáver, ay, siguió muriendo Entonces todos los hombres de la tierra Le rodearon Les vio el cadáver triste Emocionado Incorporóse lentamente Abrazó al primer hombre Hecho se andar Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Nota Universitaria Los esperamos el próximo domingo en este mismo canal y a esta misma hora Además, si alguna de las personas de nuestra comunidad universitaria Desea compartir su trabajo de investigación No duden en escribirnos a nuestras redes sociales Nos vemos pronto Gracias No duden en esta repair Barrigas AdMax Están bat Les Por �